Bueno, saludos, bienvenidos aquí nuevamente a otro video con Iván Colón, el Gigao, y les tengo una reseña de algo que vi, y estoy loco por ver otra vez, y pues ya ustedes, muchos de ustedes saben lo que voy a estar hablando, y es por supuesto la película Spider-Man No Way Home, pero antes quiero darle las gracias a la gente de Digital Appliance y la gente de Monster Energy, Monster Energy yo llevo ya con ellos un tiempito como Brandon Basser, así que súper contento de ser parte de la familia de Monster Energy, y por supuesto la gente de Digital Appliance, que ellos me proveen con los televisores, los monitores de Samsung, como el Odyssey G9 que tengo acá, y vamos a tener un torneo este fin de semana, el 19 de diciembre, que pueden pasar por el EBC, el Executive Briefing Center, esto es en el plantel de Reflex Centro, en la Avenida Barbosa, vamos a estar allí con una competencia que se está llevando a cabo esta semana, de los juegos FIFA 22 y NBA 2K 22, vamos a estar allá con, si vas presencial, puedes tener acceso a descuentos de monedas, monitores, vamos a estar allí con la gente de Monster, vamos a estar allí con la gente también de Samsung, y hay unas cosas bien cool que va a estar pasando, va a tener la oportunidad de probar los monitores, y de verdad que va a estar bien interesante, así que puedes llamar al 787-332-0972 para que estés, bueno, para cualquier pregunta que tengas, y de ahí también puedes comprar cualquiera de los monitores que hay de Samsung, ellos tienen ahí toda la línea de monitores de gaming, de enseres, televisores, neveras, estufas, todas las cosas que son de Samsung, Digital Appliance, ellos son los distribuidores oficiales, así que las puedes conseguir ahí, se los recomiendo, está súper cool, pero, vamos a lo que venimos mi gente, yo, como muchos de ustedes saben, yo soy fanático de todo esto que tiene que ver con cultura popular, y una de las películas más anticipadas del 2021, era Spider-Man No Way Home, quiero aclarar, no voy a estar dando ningún spoiler, no me voy a ir en detalles específicos de la narrativa, pero quiero darle mi opinión de lo que fue esta película, tuve la oportunidad de ver una proyección de prensa, también la, 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 no sé cuándo estás viendo este review, pero la voy a ver otra vez, en salas de cine, con público en general, que estoy loco por hacerlo, eh, pero, a mí me encantó la película, primero de todo, yo pienso que las expectativas de esta película estaban en un nivel ridículamente alto, eh, lo cual, usualmente, no son, no, no, no un buen, eh, no una buena señal, para uno no estar defraudado de ver algún tipo de, 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 de película que uno está esperando tanto, como lo que la gente está esperando Spider-Man Far From Home, eh, tengo que decir que yo estoy totalmente sorprendido, yo salí del cine, y horas después de ver la película, todavía estaba procesando todo lo que pasó, y todas las cosas que vi, que me encantaron de la película, eh, pienso que en, en, dentro de todas las películas que han salido de Spider-Man, mis dos favoritas eran Spider-Man 2, y a mí me han gustado mucho las de Andrew Garfield, me gustaron muchísimo las de, las de, eh, Tom Holland, pero Spider-Man 2, originalmente con, con Alfred Molina y con Tommy Maguire, me encantó, y Into the Spider-Verse, yo creo que es de las mejores películas, eh, animadas que yo he visto, así que tenía, esas dos más o menos por ahí, yo creo que esta película, eh, Far From Home, yo creo que, eh, está, por lo menos en pate con, con, en el peor de los casos, con, 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 con Into the Spider-Verse, la película está buenísima, eh, pienso que, 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 de todo lo que hemos visto recientemente, después de Endgame, dentro del universo de Marvel, eh, es la mejor película que ha salido, y definitivamente la más importante en cuanto a lo que va a suceder con, 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 con la narrativa de aquí en adelante, eh, también con las series de televisión de Marvel que han salido en, en Disney Plus, y tengo que decir que, me encantaron las actuaciones de todos los personajes, Zendaya, el mejor papel que yo la he visto hacer en cualquiera de las películas que la, que la he visto, eh, Tom Holland, por supuesto, él se come el papel de, 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 de Spider-Man y de Peter Parker, y todo el resto, el resto del elenco, personas como Marisa Tomei, tenemos también a John Favreau, y todas estas personas que están involucradas dentro del universo de, 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 de Spider-Man a hacer un papel excelente, la acción está brutal, obviamente los efectos especiales, no hay que mencionar mucho, pero está excelente, la música es algo que, 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 como hace tiempo que no veía una película de Spider-Man, como que no tenía en mente, lo mucho que realmente me gusta el score, la música, eh, el arreglo musical de la película, me encantó totalmente, me gusta la manera que trabaja la, la narrativa, me sorprendió que algo que, que no esperaba que hiciera, eh, me sorprendió muchísimo en varios aspectos, y tengo que decir que, 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 realmente si eres fanático de Spider-Man, no hay mucho que buscar, esta película está bien buena, esta película está, eh, si todavía no la has visto, obviamente, eh, pues, yo, cien por ciento te la recomiendo, ahora, una cosa, por supuesto, hay que tener cuidado con spoilers, como todas las cosas de, de, que salen de Marvel, de superhéroes, de pop culture, eh, y como acostumbran a hacer las películas de Marvel, esta, esta película, eh, tiene dos escenas post crédito, tiene una rápido que termina la película, tiene una escena, escena bien importante, y luego, al final, 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 final de los créditos, tiene otra escena, así que quédense en la sala de cine, para que la aprovechen, porque las dos están bien buenas, están bien cool, eh, una cosa que tengo que decir, obviamente, fuera de, de, de lo que he mencionado, es que, eh, mira, la, la proyección de prensa usualmente, no, no van tantas personas como lo que vimos hoy, eh, o sea, como lo que vi cuando, cuando tuve la oportunidad de verla, y me encantó la reacción de las personas, aplaudiendo, riéndose, sé que había personas llorando, o sea, tiene momentos, tristes, tiene momentos cómicos, tiene momentos que, que te ponen realmente a pensar, eh, que, que uno se, 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 se identifica con, con los personajes, con las, con las situaciones que están pasando, eh, obviamente, si viste las películas anteriores, pues va a tener mejor contexto, y te la va a disfrutar un poquito más, pero aún así, yo pienso que esta película es, eh, dentro de lo que son lo, 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 las películas de superhéroes, específicamente las películas de, de Marvel, eh, es una de las mejores que he visto recientemente, y eso muchísimo decir, Marvel, Marvel ha tenido un, eh, no ha tenido una decaída, como, como han tenido otras compañías, más de, con más de 20 películas dentro del MCU, eh, y aunque esta película es de Sony, y obviamente también atada con, 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 con lo que sucede con Marvel Studios, eh, yo pienso que lo trabajan muy bien, ya sabemos que sale también Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, lo hemos visto en todos los trailers, eh, eh, y la química entre, entre, entre Tom Holland y Benedict Cumberbatch es excelente, ya lo habíamos visto también en Infinity War, y yo creo que aquí se resalta un poquito más, eh, esa, eh, ese, ese, eh, esa química que tienen ambos, ambos actores y también los personajes, así que, la película está buenísima, como les mencioné, yo estoy bien contento con lo que vi, estoy loco por verla otra vez, esta es una película que yo creo que va a ver múltiples veces cuando la tenga ya en casa digital, y si estás buscando una razón para ir al cine, oye, hay bien poquitas razones mejor que ir a ver Spider-Man, eh, Far From Home, porque está bien buena, eh, voy a estar haciendo una lista de las mejores películas del año, esta va a estar en algún lugar de la lista, definitivamente va a estar en algún lugar de la lista, donde estará, yo pienso que va a estar bastante alta, porque de verdad que está bien buena, así que yo espero que les haya gustado, eh, esta reseña, sin ningún tipo de detalle, sin ningún spoiler, eh, tengan cuidado con los spoilers, por favor, y si eres de las personas que les gusta tirar spoilers, no lo hagas, o sea, no le dañe la experiencia a otra persona, eh, porque hay muchas sorpresas dentro de esta película, así que, eh, Spider-Man Far From Home, disponible, eh, ya desde el 16 de diciembre, en cines, en Puerto Rico, y va a estar llegando luego en otra sala, alrededor de Estados Unidos y de otros territorios, así que, eh, verifica, eh, el itinerario de la sala favorita tuya de cine, para que puedas entonces ir a ver la película, porque está bien buena, si puedes, eh, ir en una de estas tandas que hay, eh, muchos fanáticos, yo creo que eso ayuda mucho a la experiencia, esta, esta experiencia, eh, de, de comunidad, de fanáticos de los, de los superhéroes, y, bueno, vamos a hablar claro, Spider-Man es de los, de los superhéroes más importantes que hay, eh, de las figuras más reconocidas del mundo, eh, no, no solamente el cine ni los cómics, pero simplemente un ícono, eh, que todo el mundo reconoce, o sea, nadie se equivoca cuando ve a Spider-Man, nadie va a decir, ¿Quién es ese? Todo el mundo sabe quién es Spider-Man, y por buena razón, de verdad que está bien buena la película, eh, yo creo que esta película le hubiera encantado a Stan Lee, eh, que es uno de los creadores, con Steve Ditko, de, del personaje, así que mi gente, eh, muchas gracias por estar aquí conmigo, espero que les haya gustado, comenten, compartan, denle en like, eh, no en spoilers, el que dé spoilers, lo voy a bloquear, pero, muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente, y como les digo, eh, como les digo siempre mi gente, gracias por el apoyo, vamos a seguir ahora que vamos para el 2022 con muchas cosas bien cool, y seguimos jugando.